Le doy la palabra a la diputada Mabel Caparrós. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes a todos. Quiero, antes que nada, agradecer la posibilidad de estar a más de 3.000 kilómetros del Congreso pudiendo llevar adelante esta reunión. La verdad que mi agradecimiento al presidente de la Cámara y al presidente de la Comisión y al ministro la posibilidad de estar dialogando con él. Yo creo que lo primero que quiero hacer es un reconocimiento a la tarea que está llevando adelante el Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas. Por lo menos puedo hablar por mi territorio, donde están trabajando codo a codo con los voluntarios y con el poco personal que fue quedando en medio de esta cuarentena, donde por distintas razones han tenido que pasar a cuidarse. Nosotros estamos en una situación muy difícil en Tierra del Fuego, con una alta circulación viral, con lo cual la cuarentena es más estricta aún. Hay que llegar con alimentos a mucha gente y en esto, que es una tarea realmente humanitaria, las Fuerzas Armadas están cumpliendo un rol fundamental. Así que mi respeto y mi reconocimiento a esa tarea que están haciendo hoy aquí en mi provincia. Yo un poco he respondido las cuestiones que teníamos como inquietudes el ministro y digamos en esto me quedó una duda, ¿cómo están vinculándose con los gobiernos provinciales? Que esto sí, querría por ahí que esclarecerlo, si es a través de estos comités que se han armado o hay un vínculo directo con los gobiernos provinciales. Y por otro lado, bueno, tengo un reclamo del NEA pidiendo un poquito más de apoyo sobre todo en el tema alimentos para que se los acompañe. Y específicamente voy a hablar ahora de mi provincia, de Tierra del Fuego. Recién el diputado Acef nos decía, bueno, lo del IRISA, que sí fue pedido por los bloques políticos, los distintos bloques políticos de mi provincia, en algún momento tuvo una presencia muy fuerte como buque hospital. Yo no sé si hoy está en condiciones o de equipamiento, porque bueno, esta pandemia nos sorprendió a todos y también en qué condiciones está en cada área del Estado, y esto lo entendemos. Pero si fuera posible sería solamente para sumar más camas a las que tenemos, no para pacientes con coronavirus, sino al revés, para partos o para pediatría. Es decir, poder utilizar o sumar más camas a las que tiene la provincia hoy, que no son tantas tampoco. Nosotros queríamos también preguntarle al Ministerio de Defensa si ellos tienen un plan previsto o la posibilidad de que se prevea para el caso de que nosotros quedemos en estado de aislamiento. Nosotros somos la única provincia insular para llegar a Tierra del Fuego por vía terrestre, lo estamos haciendo a través de Chile. Chile está con serios problemas. Hace un tiempo tuvimos que apelar también al Gobierno Nacional, que nos viene asistiendo y acompañando en todo, porque bueno, teníamos un problema con el tránsito de los camiones, que nos proveen de alimentos y medicamentos y insumos esenciales para vivir. Y si esto sucediera, que hubiese algún tipo de problema con las fronteras, nosotros nos queda la vía aérea y la vía marítima. ¿Cuál es el pedido concreto? Bueno, que el Ministerio de Defensa nos mire y tenga en cuenta la posibilidad de un plan B en caso de que la provincia lo necesite. ¿Por qué? Bueno, no es fácil. Nosotros tenemos que poder acceder a medicamentos, alimentos, o están llegando, estamos sin conexión aérea y los medicamentos y los insumos urgentes están llegando en aviones sanitarios. Sería interesante también prever la posibilidad de habilitar la vía naval como para poder asistirnos en algunas cuestiones que precisemos, que ojalá no sucediera, pero bueno, es algo que nos puede pasar en esta situación especial que estamos viviendo. Por lo demás, mi agradecimiento, el reconocimiento realmente a la tarea que están haciendo desde el Ministerio de Defensa. Y la última consultita es, digamos, cuáles son los canales de comunicación que se están implementando, porque en esto es como dijo el doctor Kahn hace unos días, ¿no? Estamos escribiendo el libreto arriba del escenario y surgen necesidades cada día, a cada rato o después que nos vamos enterando de cómo vienen los resultados en las evaluaciones que se van haciendo desde epidemiología. Así que bueno, esto y muchísimas gracias, Ministro, por permitirnos este diálogo. Gracias, señora diputada.